Buenos días desde el campo, aquí estamos liados ya con estos animales. ¡Plemona! ¡Qué pesado! Ya abajo, ¿eh? Ya abajo me tiene la lesión. Bueno, pero esta no la vamos a soltar al monte, la vamos a meter en el carro. Esta y otra que he metido ya. Vamos a llevarla al monte a la oveja hoy. Estoy aquí, que vamos a coger... Venga, ábreme Raquel, que la meto. Vamos, tira para adentro, no te haga daño. Nada, que no te quiero agarrar de la pata, hombre. Vamos. Vamos, sube. Es que esta, esta perfectamente tiene fuerza ella sola como para... Pero vamos, para botarla malos ratos para ir con lo que está el tiempo ahora. La llevamos a casa y tenemos unos días allí hasta que se recupere. Así que vamos, ya la llevamos hasta aquí todas. Y nos vamos a ir, ¿no? Aquí hay una que tiene muchas moscas. Seguimos curando, seguimos curando porque los animales también se han curado. Y con los que calienta tiene más peligro. Este ya tenían unas larvinas ahí. ¿Veis? Cuanto que te descuida un poco... ¡Ala macho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga para allá! Lo hemos curado a los tres. Aquí lo controlo bien. Luego en el monte, bueno, por las tardes cuando venga siempre podemos dar la vuelta. Pero aquí en la cerca siempre es mucho mejor. Vale, ahora se me acaba el spray. Hay que ir por el spray. ¿Había otro, no, Raquel? Yo creo que sí. En casa tengo yo otro. ¡Pobrecita! ¡Ah, pequeña! ¡Eh, trapa acá! Aquí tiene una garrapata. Se lo he hecho yo. Se le cae la garrapata, pero vamos. Vítela alrededor y no se la ríe. ¡Ah, pequeña! No hemos cambiado de plan, ¿sabéis? Que no me las voy a llevar. No, porque he visto ovejas que tienen ya bichos y no puede ser, no puede ser. Tengo que estar muy pendiente de ellas. Así que las voy a dejar aquí. Nos vamos paseando más por la cerca y aunque el monte se nos pase un poco, pero es que si la suelto en el monte esa oveja, luego no sube para arriba porque se me queda para allí cuando la vea. Tiene una preparada como floja. Me va a costar más trabajo. No la he querido yo pelar la oveja por quitarme trabajo. Y ahora me va a dar más trabajo a mí esto que haber pelado yo la oveja 4 o 5 días. No sale nunca los planes como Dios manda, pero bueno. A ver qué vamos a hacer. Me he quedado otra ya. Ya no podemos echar marcha atrás. Así que nada, las vamos a dejar aquí. Las voy a pasar un rato ahí a esa otra cerca. Que se peguen las altas porque esta cerca está buena. Las ovejas están comidas cuando venían estaban ya echando y son las... No, ya son casi que las 10. Pero que... Que las ovejas estaban ya hechas algunas. Así que nada. Para tenerlas más revisadas las vamos a dejar aquí. Las voy a pasar a esa cerca que se peguen una buena tupa ahora. Luego las... Antes de irme para casa las meto para acá y luego esta tarde vengo otra vez y las saco atrás. No me fío yo de... Hay que estar muy pendiente. Vamos a pasarla a la otra cerca. Bueno, pero las que tenemos en el carro ya las... Esas no las llevamos para casa. Vale. Porque esas sí las echamos a jumpy en sí. Así que venga, vamos. Voy a por capelina y las vamos a meter exactamente. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotras? ¿Qué pasa con vosotras? ¿Qué tenemos? Qué bonosa es. Tengo que estar corriendo aquí. Toma. A los dos pintados. ¡Hambre, machín! No echas egoíta, comételo todo. Tienes aquí una... Tomo pincha. Comételo todo. Machines. Sí. Bueno, pues no veo ninguna... Ahora, hacéis una cosa. Cuando la que se quede atrás un poco acobardada, que la veáis que hay que tardar más en levantarse, esa es la que hay que estar pendiente para hacer que curarla. Vamos a la cerca. Arrrrrrr. Grrrrr. 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 Grrr. Mirad cómo tiene ya las hervillas, eh. Mirad. Mirad. Es que son sitios ahí que no... ¡Quita, hombre! Que este, tío. Toma. Echamos un poco de esos gama y en un momento se le caen. Echamos aquí alrededor, para que no se arrimen. Este es de repelente para que se muera. A ti quieto. ¡Quita, tío! ¡Modorro! Pues vamos a estar arreglados con las heridas de la ovea. ¡Moder día! No, no. Hasta que no se me cura todas no me las llevo de aquí, eh. Porque aquí es donde las controlo yo. ¿Quieres las pintas? No, eso sí. Si hay una hervilla chiquilina. No, eso sí. No se las quito. No se las quito. ¿Cómo que no queda? Sí queda así. ¿Queda por qué? Sí queda así. Ah, bueno. Para esta sí queda. Y mañana. Y luego voy a tratar de traer con otro. La pinta robo. Es más que, como se nos acaba el lila siempre, en el campo siempre, en la furgoneta es como la mochila de dólar, como hemos dicho, ¿no? Siempre hay de todo. Digo, ¿yodo hay ahí? Y claro que en la nevera que tengo siempre hay algo. ¿Veis? Se ha acabado. Le echas yodo. Es un desinfectante estupendo de toda la vida, ¿no? El betadine este, ¿no? Sí. Bueno, pero el spray es que es más rápido y parece que penetra más el spray ese. Bueno, pequeñas. La marco de ropa, tenlas más controladas. Ah. Bueno, vamos a soltarlas ahí un rato. Y ahí vemos algunas si enseguida se las ve. La que tiene bichillo se acobarde enseguida y se echa y se... ¿Ha visto esa que le he dicho yo? Aquella que va a soltar y se va a echar allí al tronco de la encina entre los cardos y eso, se acobardan. Donde menos moscas pueda haber, se acobardan y se meten. Vamos, entra para acá, Chaco, que las voy a llevar para allá. Vamos a ver estas tías, a ver qué pasa con ellas. Aquí hay una negrina también que lleva a Chá desde que he venido. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa, guapa? Ahí me está diciendo ahora que he visto otra herida. Pues vamos a estar arreglados. Madre mía, es que yo no sé. Claro, y es que esta herida ahí no se la ve. El otro día no la hemos visto estas heridas tan abajo. Y mirad que tiene ya larvas, eh. Madre mía. Mirad las moscas. Siempre me gusta aquí toda la lana esta de alrededor. Esto es un insecticida rebajado que se puede echar a las heridas, eh. Le da un poco a las heridas. Se marean en un momento. Ahora cojo las pinzas. Pero fíjate a vosotros, eh. Madre mía, madre mía. La que tenemos liada, mira. ¿Por qué un rocicito de esto? Esto no es nada, pero esto es fuerte. Que el otro día, el otro día me hacía gracia cuando decía que cuando están pelando, el que está pelando y hace un corte de esto, que hay que valorar la herida que tiene, pero te tiene que llamar siempre, te dice moreno, porque antiguamente, como no había desinfectante, otro desinfectante, se utilizaba lo que era el hollín este del humo, o ceniza, o el hollín. O el hollín de la chimenea. Se echa moreno, eso se penetra ahí, no se arrima la mosca, el olor del humo. Y por eso era moreno, por eso cuando cortaban una oveja decían moreno, para que fuera el que estaba pendiente de las heridas a curarlo. Pero lo que yo decía el otro día es que esto no me avisaban cuando yo veía a las ovejas sueltas. Digo, chacho, esa oveja está sangrando y no me han dicho nada. Y tenía que cogerla, y yo, pues bueno, tú... Confía en la gente, ¿no? Pero sí, sí, confía. Mirad. Mirad qué agujero tiene aquí. Pero que esto no es un rozón de un pinchazo de una aguja. Esto es que ha cogido la arruga de la... O porque el peine estaba muy apurado y cortaba mucho y la ha pinchado, porque a la velocidad que va un peine, como un diente entre y tú no pares, no es pinchazo, es corte. Que eso ya es corte. La vamos a marcar, ¿no? Marca la amanecente, Raquel. Vale. La vamos a estar arreglada. Hay más, ¿eh? Había otro bote. Ya, dije yo que hay otro bote, ¿eh? Pobrecita. La vamos a estar arreglada con las heridas. Voy al otro lado también Bueno, y ahora Ponte de pie No, pero tiene ya larvas también Vaya, te digo yo No, si esto con un poquito de olor, si esto muere rápido Este me gusta echarle mucho alrededor Alrededor para que no se arrimen Como la gana empapa mucho, pues luego ya no se arriman O sea, yo No quiero echarla de este lado para que no mancharlas Esta otra, quieta, quieta Quieta, quieta Tenemos otra opción también Es que las podemos poner ivermestinas otra vez Lo que pasa es que como se lo puse a hacer Veis muy poco Cuando empezaba a pegar los bichos Las puse para que no me dieran guerra ahí en el monte Pues no quiero darle tan pronto otra vez Porque luego esto es abusar de eso Le castiga mucho el hígado a las ovejas Así que está pendiente Y instala para que no críen Y se le vaya curando Madre mía La que llevamos Nada, es que no la voy a cambiar Ya estoy convencido La voy a meter a esa cerca Y aquí las tengo yo más controladas Tienen que echar más rato a las ovejas Pero bueno Y es que encima Aquí es donde Si las encierras Se remolinan todas Y no ven las heridas Porque se aprietan todas Tiene que ser así a campo Cuando la ves Cuando se queja Cuando se mete Cuando se acobarda a las ovejas Dice Uy, aquí ya tiene algo Y la revisas bien y la ves Porque el otro día Me vamos a pasar por las mangas Y sí, ves lo de por arriba Pero por abajo no lo ves Debajo del cuello Debajo de eso Así que nada Vamos a La voy a encerrar aquí en esta cerca Vamos, la voy a encerrar La voy a dar que comas más ahí Y ya la están comidas Pero la voy a dar que se tenga un rato Como tengo que ir a las vacas Y todo eso La dejamos ahí Pues vaya a trabajo Que me va a dar miedo Al final si me da mucha guerra La tendré que poner ivermestina Toda Va a pasar la buena manga Es decir, yo la voy a tener Y voy a poner la ivermestina Toda Y saben que con la ivermestina No se la agarran los Lo que pasa es que con la ivermestina He notado yo que las heridas Se cierran peor Por eso no me gusta Poner ivermestina Hay veces cuando tienen Una herida fuerte Para que no críen bichos Claro, como es un repelente Como no se la agarran los bichos Pues Pues se le ¡Vamos, pequeña! ¡Vamos, zarpa! Ahora se vienen En cuanto que vean Que entramos a la cerca En cuanto que empiecen esta averrea Las llaman a la otra Es que las veo que yo Con la ivermestina Las heridas se las quedan No crían bichos Pero se le tarda mucho en curar Así que prefiero Prefiero curárselas Nos va a dar más trabajo Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Hombre, si veo que no soy capaz De hacerme con los bichos Yo voy a estar muy pendiente Pues las O las ponéis ivermestinas Pero no creo que haga falta No creo que haga falta Es que hay ovejas Que teníamos que haberle echado Una puntada ahí Los rotos que tienen Por abajo Que eso no lo he visto yo Y eso claro Yo estaba recogiendo lana Y pendiente Y esto Pero claro Ahí hay cuatro tíos pelando No estás pendiente De cada oveja que suelta Y lo que hace cada uno Así que nada Eso es por aprovechar Mucho los peines Están muy afilados Los peines de adelante Ya la punta de los peines Están muy afilados Yo no sé por qué pende tanto Porque nunca se me ha cortado Tanto las ovejas Vamos, otro año Las he pelado yo Y una picaína De una sobaquera o algo Le da Pero una picaína No esos cortones que tiene El año pasado Las pelé yo Yo no curé Sí Yo las echaba azul Cuando me las pinchaba Y ya está Y no Ya se han dado cuenta Mira ¡Hala de fiesta otro rato! ¡Hala otro rato de fiesta para aquí! Esta cerca está guapa, guapa La encanta Ahora las pasamos otra orina aquí Y luego están Estas tías están hechas ya Hasta las cuatro o cinco de la tarde Lo que son, ¿eh? Ellas estaban ya venían Han dado toda la vuelta Para ir al cerro aquel De la cerca aquella Y Y ya estaban acostándose, ¿no? Pero Pero lo que dan la otro poco Es como cuando ya estás comido Cuando estás de boda Ya está Cuando yo digo Estamos de boda Porque está ya hasta la oreja Que no puede comer nada Pues te traes el postre Todavía te le comes Pues así ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, pequeña! ¿Veis? Cuando las voy Las voy marcando A las que pinto Esas que están pintadas de rojo Pues luego las localizas rápido Y así las tengo más controladas Luego ya cuando las tenga Casi tú has pintado Pues las pasas por las mangas Y ya vas viendo más Las que están pintadas, ¿sabes? Ya te fijas En la marquina roja Y ya las revisas más Pero cuando se las ve bien Es cuando están así como hechas ellas Que tú ves que se acobarda Que se sacude Que tiene muchas moscas alrededor Mira esta del ojo Del lagrimal Pues no estaría de más haberla cogido Pues no me he dado yo cuenta ¿Veis? Aquí hay otra coja Pero si es pepino Que está cojo Y que estos que se sacuden Ah, no Este es berrinche ¿Por qué está tan cojo? Es que estos se sacuden Menos más que las lesiones Esas si son nada más golpazos Se los pasa rápido Ahora, pues las vamos a dejar aquí un ratito Que estas no dicen nada Y cuando Las vamos a dejar la puerta abierta Lo mismo viene Cuando vengamos Están ellas hechas allí Debajo de sus árboles Pero las vamos a dejar aquí Que se coma Madre mía La que tenemos preparada con las ovejas La que tenemos preparada con las ovejas Si me da por soltarlas Pelarlas y llevarlas al monte Estas ovejas se me acobardan para ahí Y se me mueren más de cuatro Te lo digo yo Madre mía Se las comen los gusanos Madre mía Pobre ovejas Encima ha venido el calor tan de golpe Que se acobardan ellas mucho Porque si hubiera seguido el tiempo Un poco más fresco Yo no sé por qué aprendido Mira Veis otra que hay allí Me acobardada Pues esa ahora mismo Tengo que ir a revisarla No veis que está hecha allí Me acobardada Al sol Pues esa hay que ir a revisarla Pobrecita Cómo se las notas Cómo se las notas Que se acobardan Lo bueno es pintarlas Pintarlas una labor buena Porque así ya Vas más pendiente Como son tantas Tú cuando revisas Pues siempre Tardas mucho menos Porque vas pendiente De las que están pintadas Pero tú observándolas así Enseguida ves que se sacude Que patea Que eso Es como se las ve bien Porque ahora mismo Yo las meto en el corral Las hago un remolino a todas Las meto Y las suelto Y a la mitad No las hemos repasado Otro día una por una Y las hemos curado todas Pero claro La que tiene Ahí en una sobaquera No llega el zogama Pues muy bien que la dé No se está moviendo la abeja No llega Mira veis Esa de la cola Que pataletea tanto Esa de la cola larga Sí ¿Veis? Pues esa hay que revisarla Ahora mí Hay que revisarla Sí A ver Ahora no la pillo yo Pues esa oveja de la cola larga Que pataletea tanto Pues tengo que ir ahora Con mucho cuidado Alrededor de su Y esa es tremenda Para cogerla Esa es una corderuca Que la saqué de cebadero Porque me gustó mucho Y era ya muy verano Para cortar la cola Y la de la cola larga Y luego ya cuando son grandes Me da mucha pena cortársela De pequeña sí Pero de grande Luego ya me da como Así que va Digo Esa la de o larga Voy a verla Voy a verla A ver cómo está Ya parece que no se ve ninguna De todas formas La de la cola larga No he sido capaz De cogerla y pataletea mucho Pero bueno Como a esa la conozco Ya sé cuál es la cola larga Porque hay nada más Dos o tres Con la cola larga Ya cuando la encierro Estoy pendiente Esa es más fácil De localizar Pero lo malo Es que la encierra La pelotona Y cuando está pelotona Tú no la ves Como ni cogeas Ni se acobardan Ni nada Cuando están encerrados Lo suyo así a campo Vamos Y si me da mucha guerra Tendré que coger Y decírsela al veterinario Y ponerla ivermectina Esta semana toda Porque si yo voy a estar así Todos los días Y si el cambia Es que yo no sé Si también es porque Ha venido el tiempo Porque otro año Hay alguna pica Pero no cría así Pero este año Ha sido el calor Es tan de golpe Que la mosca Se activa muy rápido Y las ovejas Se acobardan mucho Con el calor Así recién peladas Que lo decía yo Es que las veo muy metidas A las sombras Muy tiradas a las ovejas ¿No? Y es por eso Porque a lo mejor A pegarle A quitarle la lana Y pegarle en la piel Tan fuerte el sol Pues estaban ellas Estaban ellas más acobardadas Y las moscas Pueden hacer más de las suyas ¿No? Cuando están más acobardadas El ganado Todas esas que están para ahí Mira Si es que están casi Todas las pintas ahí Están queriéndose ir Al sesteo A donde ellas se echan Ya no quieren comer más Ellas prefieren ya Ponerse ahí a lo fresco Antes que comer ¿No las veis? Esas que están ahí en la puerta Voy a abrir la puerta Para que la que quiera Se vaya yendo ¿No las veis? Todas esas que están ahí Voy a abrirlas Para que ya se vaya yendo La que ella quiera Ya vienen para arriba A recogerse Ya empiezan a ellas A desfilar A su árbol A los fresnos aquellos Que es donde se acuestan Y si nos fijamos bien Las que tienen algo Son las que primero van Las primeras que dejan de comer Esa cobardas Pero que Las pobrecitas Están tiradas ahí en el suelo Y cuando que las echas ya algo Y las quita los bichos Ya se Ya se ponen ellas Las a comer otra vez ¿Veis? Se han venido ahí Algunas de las que esto Siempre hay que observar Las que más acobardas están Pues allí Para aquella zona no he ido Allí hay dos o tres echadas Es que llevo aquí Toda la mañana Vamos toda la mañana Hemos venido Como a las nueve y media Y son muy cerca De las doce ya Pero es que las estoy pintando Y las tengo Para tenerlas controladas A todas las que tienen una picaína Hay algunas que tienen La picaína medio curada Pero no No tienen bicho ni nada Pero ya Para estar observándolas Pero hay muchas 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 Mira veis Por ejemplo esta Pero es que son cortes Luego que están en un sitio llano Normalmente tú picas a la abeja En una rinconera O en algún sitio Es que no Son picas rarísimas No sé por qué No sé qué clase de peine Usa esta gente O no sé Yo ahí es muy difícil Que corte una abeja Es una sobaquera Que no has estirado bien la piel O algo En una Como yo digo Pues ahí Pero mirad ¿Veis? Esa Mirad En mitad del lomo En mitad de las costillas Ahí Pues eso cuando tú doblas la abeja Eso se queda estirado Y no Ahí no hay manera de pinchar ¿No? Aunque quiera Ahí no pincha ni aunque quiera Yo qué sé El caso es que me he quitado Digo Me he gastado el dinero Para cuidar Porque tengo un tirón en la espalda Que no veo Que dice Es que no se te va a curar Como no pares Es que no se te va a curar Como no pares Claro Y ahora Ahora fijaros Por no estar 4 o 5 días pelando Ahora me voy a tirar 10 o 15 días Tirándome todos los días aquí Que esto sí que te pega tirones Cuando te tiras así A por una vez Y la garra de la pata Una vez a de estas Que tienen fuerza Y pega unas buenas patas Eso sí que te da tirones Madre mía No nos sale a los pobres Una buena Y me tiene preocupado Pues al final Al final Cogeré Llamo a la veterinaria Y le ponemos un antiparasitario De estos externos Bueno, bueno Y ya está Y me quito de enreo Es que se le he puesto Hace mes y medio Así cuando empezó Cuando hizo tanto calor Que empezó a criar gusaneras Ahí en el monte En el monte Hay que tener mucho cuidado Con esas cosas Que si empieza a criar bichos Las ovejas O cualquier cosa Hay que tener cuidado Por eso digo Va, por las quito Y luego ya último de verano Que han pasado 3 o 4 meses Se los doy otra vez Porque tampoco le puedes Estar poniendo todos los días Eso, ¿no? Pero yo que sé Como nos den mucha guerra Pues habrá que No, me estáis al tinao Estas tías se quieren meter al tinao Y acostarse Pero que no Que ahí no A ver, la voy a llamar Y la voy a meter A la otra cerca ya Os la dejo un rato más Toma, estas se meten ahí Saben que hay sombra Y se meten Pero si os tengo Cerro la puerta Madre mía Que eso está todo en ruina Salidos de ahí Bueno, pues Pues veis la que me ha caído ahora Están perdidos aquí Ahí voy a llevar Los cacharros al coche Están quedan Y han venido a ayudarme A cambiar las ovejas hoy Y no las cambio No las cambio Yo no me monté así Con las ovejas Y no las meto No las meto Porque Porque lo único Que nos va a dar Son problemas Veis en el campo Como no se puede echar cuenta Ahora No se puede echar cuenta Pero hay que ir aprendiendo No podemos No podemos llamar A los esquiladores Yo que sé De que depende también Yo que sé Digo si estos tíos Están pelando en todos los sitios No nos pasa lo mismo Que Si la llamo a los esquiladores Al año que viene Lo llamo en el mes de marzo Cuando todavía no hay mucho problema De las moscas Cuanto que caliente Y aclare el tiempo En el mes de marzo Ya que vienen los días buenos Aunque haya que cerrar las ovejas Para ir algunos días Para que estén más abrigados O lo que sea Pero ahora en verano Yo no vuelvo a llamarlo O las pelo yo O no las llamo Vamos que no las he pelado yo Porque como tengo la espalda Si no las pelo yo Me tengo 4 o 5 días pelando 6 o si quiero En vez de pelar 60 pelo nada más 40 y me tiro el doble de día Si me da igual Me da igual Pero me hubiera evitado todo esto Me hubiera evitado todo esto Porque al final No me voy a quitar Ni trabajo ni tiempo Después de haberme gastado el dinero ¿Veis? En el campo no se puede No se puede No es igual Es que Por eso digo Esto del campo No es lo mismo que Tú cuando estabas en obra Si yo Si yo hago un trabajo mal Porque me equivoco de medida Porque nadie es perfecto A ver si me entendéis Que todo el mundo tiene fallos Yo procuro tener poco Porque cuando tú eres autónomo Y las cosas van a ti Afila la oreja Dices Hostia Que si luego tengo que hacerlo otra vez Pierdo aquí dos días Pues tú haces un trabajo Te equivocas Por cualquier cosa Te llaman Te reclaman Y te demuestran Oye esto está mal A ver que hacemos Pues tienes que arreglarlo Ahora aquí que reclamas Curála No podemos echar para atrás La voy a curarla Y ataque lo que queda Para que no se muera Y no soltarla al monte Ya la voy a soltar al monte O no Pues ahora aprovecharé la cerca Y luego tendré que aprovechar el monte A lo mejor está ya más seco Y más pacto Pero bueno Yo que sé No hay otra Esto del campo Siempre estamos liados Siempre es así Y no se puede hacer nunca Siempre es lo que yo digo Nunca se puede hacer como quiera Siempre tienes que hacerlo como puedes Como vas pudiendo Y cambias de planes Y gestionas de otra manera De un año para otro De un mes para otro Que cambia el tiempo Y siempre Siempre es así Vamos luchando Y haciendo lo mejor que es posible Nunca lo tenemos todo como queremos Pero bueno Es lo que hay Así que nada Estoy un poquito preocupado Por las heridillas de la oveja A ver Raquel ¿No te despides de esta gente o qué? Daniel no Porque como Daniel no quiere salir nunca A ver Raquel Que nos ha caído ahora Madre mía Y encima Que nos habremos quedado todavía sin ver Seguro Y encima los peores días Porque ahora Claro Y hoy tenemos un evento familiar Que teníamos que ir Pues ya tienes que ir de prisa y corriendo Iremos luego esta noche No, se puede ir Claro Pero bueno Esa familia que hay que Al mismo día que chucharle una mano o algo Pues aquí tenemos Aquí estamos liados con la oveja No hay más Así es que no nos queda otra en el campo Siempre estamos liados Este del campo es así De terrible Y así de bonito Así que nada Vamos a ver esta bollilla A cuidarla Que es lo que nos queda Seis felices por lo menos intentarlo Ya os seguiremos contando Hasta luego No hay más